Música 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 ¿Cómo se ha llegado a la color? Me he ha dado una audiencia para él. Luego me he ha llamado a Jammu. Cuando me he ha llamado a Jammu y me ha llamado a Chandigarh. Luego me he ha llamado a Mumbai. Y yo he ha cleared la audiencia. Ahora, el próximo mes. Que se ha llegado a la pata de la pata. Como en un pequeño pueblo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Buenos bien! Yo no puedo ni hacer nada. Y yo creo que me hubiera una oportunidad para llegar. Pero no me hubiera una oportunidad de llegar. Todos los los deseos no me hubiera. Por lo que no me hubiera nada. Solo por lo que me hubiera. Y yo también hubiera un desierto. Pero yo no había sido nada. ¿Puedo llegar aquí? ¿Puedo llegar a la música? ¿Puedo llegar a mi casa? No, solo por lo que no me hubiera. Gracias por escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Gracias por escuchar y escuchar y escuchar. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar.